¿Y tú quién eres? Los humanos me conocen como Dr. Octavius Brine, reconocido genetista, gran fanático del queso y contribuyente habitual en las campañas de beneficencia. Pero vosotros me conocéis por un nombre que viene del pasado, un nombre que quizá esperabais no volver a oír, un fantasma, una sombra de una vida anterior. Y yo soy... ¡Dave! Kowalski... Lo siento, señor, ni idea. ¡Dave! 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 ¡Perdón! Espera, espera. Yo vivo por ahí.